Desde 1973, padres de todo el mundo han elegido las mochilas Portabebé Baby Bjorn para más de 30 millones de bebés. Desarrollada en estrecha colaboración con destacados pediatras y recomendada por ellos, estamos orgullosos de presentar la mochila Portabebé más cómoda y versátil que hemos diseñado hasta la fecha y que incluye una posición adicional que te permite llevar a tu bebé a la espalda de forma segura. La mochila Portabebé One Baby Bjorn La mochila Portabebé One Baby Bjorn ofrece tres diferentes posiciones frontales y una nueva posición trasera para bebés mayores que te permite llevar a tu bebé a la espalda de forma segura, ideal para recién nacidos y hasta los 3 años de edad. Al igual que todas nuestras mochilas Portabebé, la mochila Portabebé One Baby Bjorn se pone y quita fácilmente sin ayuda y se adapta perfectamente tanto a mamá como a papá. La mochila Portabebé One Baby Bjorn ha sido diseñada para poder ser utilizada por tu recién nacido y hasta los 3 años de edad. Es suave y delicada con la sensible piel de tu bebé. La mochila Portabebé One Baby Bjorn está diseñada para sostener correctamente la cabeza, cuello, espalda y caderas de tu bebé desde su nacimiento, sin necesidad de usar un adaptador para recién nacidos. Las hebillas de seguridad acolchadas de la mochila Portabebé One protegen cómodamente a tu bebé para que tú también estés tranquilo. Diseñada para crecer con tu bebé, la mochila Portabebé One te permite ajustar la altura y la posición de las piernas del bebé mediante un exclusivo sistema de cremalleras. Mantiene al recién nacido en contacto con tu pecho y al mismo tiempo permite a los bebés un poco mayores ir mirando hacia mamá o papá o ir mirando hacia adelante para explorar el mundo alrededor. Y su exclusivo diseño de tirantes para los hombros te permite llevar a tu hijo cuando es algo mayor de forma segura a tu espalda, ofreciéndole una visión que estimula su curiosidad al mismo tiempo que permanece cerca de mamá o papá. La mochila Portabebé One ha sido diseñada pensando en los padres de hoy en día. Muy fácil de ajustar y cómoda si queremos sacar al bebé dormido sin despertarlo. Y al igual que todos los productos BabyBjorn, sus materiales no contienen sustancias químicas nocivas ni alérgenos y se pueden lavar a máquina. La mochila Portabebé One BabyBjorn es todo lo que necesitas. Más información en babybjorn.com Más información en babybjorn.com